...hacia el sector de Guanacaste, en el Valle Central también, sí ha sido de forma aislada, pero también se mantienen fuertes nubosos acompañados de lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas. Y cabe recartar que el día de hoy, durante esta tarde, el sensor de rayos que se encuentra aquí en el meteorológico, pues indica 205 descargas eléctricas, sí son en un área de un radio de 30 kilómetros, así que avanza gran parte del Valle Central, entonces aquí, tanto las lluvias como también la rayería, ha sido muy intensa. Sí se espera que en las próximas horas continúe la condición lluviosa, principalmente en el sector pacífico, donde se va a mantener incluso en las primeras horas de la noche. En el Valle Central, las lluvias tienden a vivir, conforme transcurra lo que resta esta tarde, también se esperan a inicios de la noche que hayan bancos de niebla, principalmente en el sector de Alajuela, y en el sector de Alajuela.